Hola, bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lucas Piovelle y hoy voy a enseñar cómo hacer un budín relleno, que ya sale relleno del horno de coco. Entonces vamos a hacer nuestra masa. Nuestra masa es muy sencilla, es una masa hecha en la licuadora. Entonces vamos a poner en la licuadora dos huevos, después vamos a agregar una taza de la leche entera, después vamos a agregar una cucharadita de esencia de vanilla, vamos a agregar también dos cucharadas de manteca o mantequilla y vamos a agregar una taza de azúcar refinada. Vamos a batir bien hasta derritir el azúcar y que todos los ingredientes estén homogéneos. Vamos a sacar, poner adentro de un bol y en este bol vamos a agregar dos tazas de harina de trigo y también una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien y acá ya tenemos nuestra masa lista. Es muy, muy sencilla. Pero ahora vamos a hacer nuestro relleno. Para el relleno yo voy a utilizar 100 gramos de coco rallado y después coco seco rallado. Y también vamos a agregar una lata de leche condensada, 395 gramos. Vamos a mezclar los dos ingredientes y después vamos a poner una manga pastelera. Para hornear el pastel vamos a utilizar un molde de 25 centímetros de diámetro, vamos a poner un desmoldante en el fondo del molde, vamos a poner la masa y después con la ayuda de la manga pastelera vamos a poner el relleno arriba de nuestra masa. Después si usted quiere puede también poner un poquito de coco rallado acá arriba para hacer la decoración y vamos a llevar este pastel al horno precalentado a 180 grados por cerca de 30 a 40 minutos. Fíjate que esta crema, vamos a decir así, con la leche condensada, la mezcla de leche condensada de coco va a quedar cremosa. O sea, no se puede hornear mucho porque si no va a quedar seca, ¿sí? Y también si usted pone el palito de broche o que sea el otro palito para saber si el pastel está como está horneado, si está asado, tiene que tener cuidado porque la humedad de la leche condensada sale ahí, ¿sí? Entonces tiene que se quedar de ojo con eso, ¿sí? Acá abajo en el video tenemos nuestro link, yo tengo un invito para usted participar de mi grupo de Telegram o de WhatsApp. Acá abajo tenemos los enlaces, usted puede clicar en entrar, por ahí vas a recibir todas las semanas contenidos de repostería, ¿sí? Entonces después que yo horneé, hace el pastel, vamos a sacarlo, vamos a sacar del molde y ya está listo para que usted pueda comer. Usted puede utilizar otros moldes cuadrados con hueco en medio como de pudín también, aquellos moldes de pudín. Se quedan muy ricos estos pasteles para usted comer ahí en su desayuno, también con té, se queda perfecto. ¿Y usted gustó de esta receta? ¿Se gustó? Entonces dé un gusto acá en mi video. Deje un comentario cuál masa, cuál relleno, masa o cosas de repostería que usted quiere aprender acá en mi canal. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir la notificación. Toda semana tenemos videos nuevos aquí para ustedes. ¡Gracias!